Quinto Día de Bogotá Solidaria en Casa La Alcaldía Mayor, a través de la Secretaría de Integración Social, desde el 26 de marzo hasta el 30 de marzo, ha transferido 2.827 millones en apoyos económicos a 6.683 familias en situación de pobreza. Cada día más personas se suman en solidaridad. Durante estos cinco días hemos recibido 8.425 transferencias de ciudadanos, en total 1.340 millones, recursos que permitirán ayudar a 7.527 familias vulnerables con un apoyo de $178.000. También se han recibido 2.665 kits de mercados y 1.100 kits de aseo. La solidaridad de los bogotanos es admirable. ¿Tú también quieres donar? Ingresa a www.bogotasolidariancasa.gov.co y haz tu aporte. Y cuando salgas a abastecerte en las cajas de macro, al costo, carulla y el éxito, también puedes hacer tu donación. Sin duda, todo saldrá bien en Bogotá. Entre todos nos cuidamos. Alcaldía Mayor de Bogotá.